Bueno, señores y señores, ya arrancó el partido, ha pintado el árbitro, lo comenta Juan Pablo Barsky, espera por el medio, insiste ahora, gol, el anticipo perfecto, número 0, señores Meten el pelotazo Creo que le pega más fuerte cuando es el primer gran calor Pero vemos que dentro de un par de domingos, después de las fechas eliminatorias, ya el primer partido va a comenzar a las 17 Bueno, opa, eh, opa, saque el arco de corresponde Abrió la cancha, busca meter al centro, a ver si mete al centro Buena pelota Presionaba el camino Llegamos al minuto 30 Se frega, ya levanta la cabeza Y abre el lateral Se nos comenta para toda la Argentina, Juan Pablo Barsky por Teleteports Junto a Maxi Grillo y Ángela Lirina, hacia el lateral Vemos cuánto agrega el árbitro Dos más Pablo Iremos hasta el minuto 47 Peinaron Bueno, señoras y señores, pitón árbitro Se terminaron los primeros 45 minutos Arrancan los segundos 45 minutos Esta es la pasión de la Superliga Argentina de Fútbol, somos Teleteports Bien, señores Acordamos Encaro ¡Está gol! ¡Gol! Buena acción, Kevin Landshon Lo matan Falta ahora desde atrás, infracción de la tira libre ¡Gran pelota! Allí la va dejando Busca al centro Rechazaron Se frega Y levanta la cabeza Y habrá bolón que corresponde Insacno Corrige el árbitro Corner De arco dio a corner El árbitro Apuntó, ¿eh? ¡Le pega el arco! ¡Y apuntó! ¡Dispará! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lo tiró! ¡Señores! ¡Estuvo sin abrazo! ¡Saque de arco! Por un jugador lejos en la media de una ¡Ideal! No tiene apoyo No tiene respaldo La presionaron Perdió la pelota Entramos en los últimos 15 minutos de este partido Se lo pide Le hace el gesto ¡Tirala por adentro! Protege el balón De punta Para sacarla ¡Bien robada la pelota! ¡Bien robada la pelota! Meten largo el balón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lo tiró! ¡Señores! ¡Estuvo sin abrazo! ¡Saque de arco! Por un jugador lejos en la media de una ¡Ideal! No tiene apoyo, no tiene respaldo ¡Banca al centro...! Busca en el centro Busca en や contributes Busca el centro Busca en el centro Allí va Se pega el arco ¡Agaaaaaal! ¡Gol! Aguantando y remata ¡Para sí señores! ¡Ganó! ¡Qué goles! No quiero hablar ahora Está muy caliente Así lo va a buscar el árbitro